En horario matinal y luego de 15.30 a 17.30 horas, estará atendiendo el servicio de impuestos internos a propósito del inicio de la operación renta, por lo que en horario de la tarde solo se estará entregando claves de internet y respondiendo consultas sobre este proceso que permite en el mes de mayo la devolución de impuestos. Así va a conocer la encargada de la oficina San Felipe de Impuestos Internos, Vivian Sanzana, que manifestó que esta extensión horaria se mantendrá desde este lunes y hasta el próximo 30 de abril. Además vamos a estar todos los días sábados atendiendo operación renta, todos los sábados de abril aquí en la oficina, de las 10 de la mañana hasta las 14 horas. Año a año en esta fecha son cerca de 10.000 las personas que atienden el servicio de impuestos internos en el marco del proceso de operación renta. No obstante, se espera que este año sean muchos más los contribuyentes que lleguen a las oficinas ubicadas en calle Prat Interior, esto último debido a las modificaciones de la ley tributaria que considera devolución de recursos por gastos de educación. Vivian Sanzana señaló que una gran cantidad de público se ha acercado a consultar sobre este tema, respecto del cual detalló los requisitos que se deben cumplir para acceder a esta devolución. Los padres que tienen sus hijos estudiando enseñanza pre-básica hasta la media, que tengan hasta 25 años y que tengan un sueldo superior a 6 millones y medio que tengan impuesto único. Pero esto no puede pasar del sueldo entre padre y madre de las 792 UF, que son como 18 millones de pesos anuales. Ellos tienen derecho a este beneficio y que tengan una asistencia mínima de un 85% en los colegios. Con respecto de las personas que trabajan a honorarios, Vivian Sanzana dijo que tienen hasta 2014 para decidir si desean o no hacer cotizaciones previsionales, ya que a contar del año siguiente, 2015, esto será obligatorio. Los años 2012, 2013 y 2014 voluntarias. Y para hacer uso de eso es que tenemos nosotros en nuestra página web, www.si.cl, una declaración jurada donde pueden optar a hacer o no este uso de las imposiciones. Si no quiere hacer imposiciones, como es voluntario, presenta la declaración jurada en nuestra página web. Respecto de la obtención de claves secreta, Vivian Sanzana dijo que también se puede hacer vía internet, para lo cual se solicitará el RUT de algún familiar o bien el folio de alguna declaración, ya sea de IVA o de renta.